Ya estamos de vuelta a este sábado de estreno de Un Día Más Weekend y me encuentro nada más y nada menos de quién va a ser protagonista de estas cocinas, no puede ser de otra forma, nuestro querido Javi Sánchez. Bienvenido. Qué alegría. Ay, me da mucha ilusión tenerte aquí. Qué alegría, empezamos los sábados a cocinar de nuevo. Qué bien, ¿no? Qué bien, y caserito para pasar un tiempo en familia con los niños. Y recetas de casa con truquitos nuevos, truquitos para comprar. Vamos a enseñar muchísimas cosas los sábados por la mañana. Sí, lo que voy a enseñar yo hoy es pierna, porque vengo en plan rockerón, Javi. Así ya no contino, yo me pongo nervioso, me corto y esto es un desastre. Pero nada más escucha, escucha el pedazo de música de fondo que tengo. ¿Quién va a entrar por esa puerta, Javi? ¿Quién va a entrar? A ver si lo vemos. Pues un colega de un tronco. ¡Olé! Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, yo con ganas de cantar esto. Yo me quito la chaqueta, ¿eh? Para cocinar, no la huevo. ¿Qué tal, querido? Bien, bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Un gusto en verte. Bueno, feliz. Claro, claro, claro. Te quita la... Hay que ponerlo a doca, está súper cocina. Para trabajar, para trabajar. Ya huele la cocina, ya huele la cocina. No debería, pero es solo los trucos de la cocina. Eso. De la tele, los trucos de la tele. No, 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 huele todo eso. Las cocinas tienen que oler bien, Javi. A ver, venga. Venga. Bueno, y las de Javi, sobre todo, huelen... Ahí vamos. ...fenomenal. Bueno, bueno. ¿Cómo estáis? Muy bien. Felices de tenerte aquí. Y te voy a decir una cosa. Estuvimos pensando qué cocina en nuestro primer programa, ¿verdad, Javi? Y, Javi, me chivo una cosa. Que tienes un platillo favorito, algunos cuantos seguramente. Es cocinilla, es muy cocinilla. Sí, es muy cocinilla. Pero hay un platón que es el suyo. Se me da bien, se me da bien, porque soy de una generación en la que cuidábamos la cosa. Se iba la mamá y decía, oye, vigílame, no sé qué, ¿no? Y yo tenía un abuelo con el que vivía que le cocinaba mucho, hacía mucho guiso, hacía un gazpacho extraordinario. Y entonces nunca entendí que no debería aprender aquello, ¿no? Había gente que decía, va, y dije, no, yo creo, ¿cómo va esto, no? Y entonces me ponía ahí y aprendía poco a poco. Y entre los platos que la gente habla mejor de cuando yo les invito están las lentejas. Ay, las lentejas. Y algunas lentejas... Vamos a hacer un paréntesis, porque si no, no hacemos lentejas. Vamos hablando según vamos trabajando. Vale. Ay, Javi, y yo voy a hacer mi paréntesis. Javi está feliz de que estés aquí, porque yo siempre le digo, ponme a cocinar, soy súper buen pinche. Y me dice, no, y no me deja hacer nada. Hoy lo tengo amenazado, pero bueno. Siempre te dejo. Pero bueno, tú dinos, Javi. Nunca lo que hemos hablado, ¿tú las haces en crudo o las haces con sofrito? Con sofrito. Yo primero hago un sofrito, para el cual vamos a usar pimiento verde, cebolla y zanahoria. Y vamos a rallar unos tomates. Muy bien. ¿Vale? Y sobre ese sofrito pues le vamos a ir añadiendo cositas. Vale, yo las hago en crudo. Yo las hago en crudo, pero no pasa nada. ¿Por qué? No, 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 yo cuento la receta. Entonces, se puede hacer igual en sofrito que en crudo. En crudo lo que haces es que las pones despacito por la mañana, a fuego muy lentito, primero con todo lo que pongas, los compangos, lo que le eches, y luego ya hay un momento que pones la lenteja, ¿no? Para que no se abra. Pero haciéndola en sofrito, pues ganamos mucho tiempo. Claro. Y en ese sofrito ganamos tiempo, lo hacemos y ya está. Javi, te tengo una mala noticia. Vamos a la obra. Estás despedido de estas cocinas. Hemos encontrado un nuevo chef. Cuéntanos. A ver, vamos a empezar a picar. Jamás le haría eso a mi amigo. Empezamos a picar. Jamás le haría eso a mi amigo. Vas a ser el picaador. ¿Cómo sabía yo? Me voy a traer mi pelador y alguien ha dicho, no, que luego verás cómo te lo dejas. Y yo digo, yo con un pelador en la mano soy una cosa tremenda, pero bueno, vale, pues nada. Pero yo ya te lo doy pelado. Vale, gracias, sí, sí. Eh, pipi, 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 ¿cómo la quieres? Muy grande, muy pequeña. Grande, grande, no no es cierto. No, no, no. Mediano, que la zanahoria se note. Yo le hago que la zanahoria se note. Fenomenal. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a... Pero eso es demasiado grande, Ramón. ¿En qué quedamos? Bueno, no te preocupes, que no las troceo por la mitad. Vale, ya se lo de quieres. Aquí le vamos a echar, vamos a ir echando aquí el aceite. A ver, May, tú no te quedes la panita a cruzar. Lo que dices es que no te mando a hacer nada. No, hoy soy una princesa. Es más, que tú evitas hacerlas. Coge el tomate que vas a rayarlo. Ay, me liaste lo del tomate, me lo liaste. Lo que no pico es como los profesionales, pero pico. Vale, yo rayo, ¿dónde pongo el tomate? El tomate lo vas a echar directamente aquí. Genial. Oye, ¿sabes que luego yo lo que el truquejeo ese que siempre te he contado que le hago a las lentejas es que les pongo un chorrito de vino en su momento, eh? ¿Ah, sí? Sí, llegado un momento, cuando ya están prácticamente, queda un poquito, les pongo un puntito de vino, pero no un vino de cocinar, es un vino como Dios manda. Entonces ponlo así. Muy bien, muy bien. ¿He dicho como Dios manda? Como Dios manda. Estas cosas solo se dicen cuando uno está cocinando, ¿no? Si no, ¿cómo vas a hacer una cosa como esa? Como mandan los cánones, ¿vale? Oye, Javi, te sugiero algo. Creo que tú tienes que rayar el tomate y yo partir el pimiento, porque si yo tengo que rayar, ya te digo que no va a salir. Es que te veía con ritmo. Te parece así o quieres ser un poquito más pequeñas. Son más pequeñas, pero vamos a darlo. Pero ¿cuánto más pequeñas? Bueno, venga, pues un poquito más pequeñas. Tampoco nos pasa nada. Oye, ¿y esto le hago cuadritos? ¿Cuál es el corte de esto? Con lo que sea menos mi dedo. Ese más pequeño. Me está viendo venir. Conta lo que quieras, pero de aquí no te pases. Vale, te lo prometo. Prometo guardar las distancias. Menos mal que estamos en la tele, que si no, hoy las lentejas... Bueno, a ver, vamos a recapitular. Estamos picando zanahoria. Una zanahoria. A él le gusta más pequeña, ¿vale? A Ramón y a mí más grandes. O más finita o menos en taquitos. Yo la he hecho en taquitos. ¿Te parece bien? Perfecto. Vale, fenomenal. May está haciendo que corta pimiento y todavía nos falta por picar la cebolla. May, no mires a otro sitio. Tienes unas manitas. Tienes unas manitas. Estamos viendo el caos, ¿no? Bueno, ahí más o menos. Esto ya nos vale. Por hoy nos vale así. Lo guardamos y el tomate se acabó. Venga. Genial. Nos ponemos con la cebolla. ¿La cortas tú? Por favor. La cortas tú, Ramón, porque Maite no lo veo muy claro. No la veo... ¿Cómo la quieres? Mucho, pequeña. Dímelo porque yo... Más pequeñita. Estoy a tu orden. Venga, pequeñita, pequeñita. ¿Ador de aquí? Sí. Vale, fenomenal. No, bueno, es que ya entiendo, ya entiendo. Ador de aquí, ven. Nuestra elección de hoy para este programa. Enfoquéis directamente en la mano. A ver si no vamos a cortar. Se va a notar que ya he puesto en mi casa, o sea que no... A ver, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos. Recapitulamos. Zanahoria, cebolla, pimiento. Espera, partemos esto, por favor. Pimiento. Hemos rallado el tomate. Sí, oye, te quedó muy bien ese tomate rallado. Sí, 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 sí. Por favor. Lo vamos a empezar a calentar un poquito. Sí. ¿Vale? Para que el aceite coja temperatura. Y ahora ya echamos... Qué desastre. El pimiento. Picada que tenemos aquí ahora mismo. O saco un poco de la toalladera o no. Como hace mi hija. Ya te estás arrepintiendo de cambiar a tu pincha favorita por tu mejor amigo. Muy bien, Javi. No, es mi mejor amigo hoy. Es mi mejor amigo hoy. Bueno, me encanta. Javi, que la querías enterar. Pimiento ya. Venga, me vale. Vamos a apañarnos así. Hombre, más te vale que te valga. Más me vale. Venga. Venga, vamos a... ¿Qué quiere usted? Echamos la zanahoria. Pim, pam. Hemos venido aquí a pintarla. Echamos la cebolla. A pintarla. Aquí está Ramón. No hay nada como tener... Y el pimiento. Y no hay nada como tener a Ramón aquí susurrándote cosas. Claro, pero ¿por qué haces el sofrito? Vamos a ver. Si tú lo que haces es en crudo, no necesitas picar tanto las verduras. Porque lo que van haciendo es, haciéndose, soltándose, poniéndose más blanditas. Claro. La cebolla la cortas en cuatro partes nada más, no la picas. O sea, que es más sencilla tu receta que la de... No, no es más sencilla. Es distinta. Es para más tiempo. Tiene que estar todo el día, despacito. Despacito. Y se hacen en crudo. Y como... Además, luego también hay gente que se queja de los sofritos y tal. A mí me gustan mucho, sobre todo si los hace otro. ¿Sí? Sí. Lo que vamos a hacer, le echamos ya una gotita de caldo. Yo para lentejas, cuando hago cocido... ¿Guardas el caldo? Guardo, guardo, guardo. 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 Guarda es caldo. Guarda. Guardo. Guarda es caldo. Caldo de cocido, que luego se usa para todo, de base. Bueno, cabe decir que Javi está diciendo unas gotitas, lleva tres cucharadas, dos cucharadas. Con miguita, ¿no? Por lo que veo, ¿no? No, 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 no. Ay, que está fresquito, vale, está concentrado, vale, vale. Está concentrado, concentrado. ¿Cómo huele, eh? Vale. Entonces, ahora vamos a dar un poquito más de marcha a esto, porque si no... ¿Y tú no les pones vino ni les pones...? Yo no les pongo vino. No. Nosotros vamos a hacerlas con boletos y foie. Boletos y foie, vale. Ahora hacerlas... Hay que... Ya sabes que hay gente que dirá, yo fue, no como. Claro. Eso voy a explicar, que las lentejas además es un plato que lo podemos adecuar a todo el mundo. Me encanta eso. Porque las lentejas les podemos poner chorizo, morcilla, tocino, no los podemos poner nada y los hacemos vegetarianos y solo usamos verduras. Nos están preguntando aquí, ¿lleva algo de vinagre o se lo están inventando? No, hay gente que le pone encima después, cuando está en su plato hay quien le pone algo... Sorrito de vinagre. Ok. Entonces, opciones, opciones que tenemos, una vez que hacemos este sofrito, que tenemos toda la verdura ya bien pochadita, si tenemos niños, siempre recomiendo que como a los niños la textura de la verdura no les va muy bien, sacamos lo que es toda la verdura, la batimos y la echamos batidita y ya echamos las lentejas, que es el siguiente paso que vamos a hacer. Mira qué buen consejo, apúntenselo en casa. Si podemos volver a ver la imagen de la receta, para la gente que no lo ha visto. Medio, medio. Del medio, ¿no? Del medio, sí. Sí, nunca dulce y nunca demasiado picante, medio. Eso es. Exacto. Los puntos medios siempre son una buena opción, ¿no crees? Eso es lo que decía mi abuelo, en la vida todo con moderación, incluso la moderación. Qué sabios son los abuelos, ¿verdad? Sí. Qué sabios son los abuelos. Vale, pues ahora ya estamos haciendo el sofrito, vamos a echarle. Bien, ya unas lentejitas, cálculo. Así tal cual, Javi, no las pones hervirantes ni cosas así. No, no hace falta, se puede hacer la lenteja en el tiempo de cocción se ablanda. Genial. No hace falta como el garbanzo ponerlo 24 horas antes, eso es, no, no hace falta. Yo sí les pongo, claro, para en crudo, sí. Claro, para en crudo sí, para en crudo sí. Una pardiña, ¿no? Eso es, una pardiña y puñadito por persona más o menos es el cálculo. Ok. Somos tres, pues tres puñaditos, pero como alguno de aquí va a quedar... Sí, aquí nos están viendo en plan de somos diez. A mí darme un poco. Pues vamos a echar unos puñaditos más, ¿vale? Qué bien huele. Y tenemos las lentejas, las vamos a mover un poquito. Eso es, ahí está. Oye, pero a ti, Ramón, ¿no te inspira? ¿Eres de las personas que necesitas escuchar otro tipo de música cuando cocinas o te inspira cocinar con tu música? Ah, no, 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 yo, yo, o sea, yo me gusta mucho lo que hago, pero no me gusta para ponerme a cocinar. Ay, o sea, no me vas a dejar poner en plan como un susurro aquí. Sí, sí, es así. O sea, este momento no lo puedo dejar de vivir, Jacobo. Es así, es así, por favor. O sea, o litros de alcohol porque venimos más roqueros. Donde ponemos las lentejas. Por favor, por favor. Esto sí, no, 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 la lenteja con litro de alcohol. Vale, vale. Vamos a echar ya caldo. Vale. Allá vaciamos todo el caldo ahora. Vale. Sí, vamos a vaciar todo porque ahora tiene que coger temperatura. Vale. Vale. Genial. ¿Y has cambiado, has subido esto un poquito? Esto lo vamos a subir un poquito. Un poquito, sí. Y, no, está a tope ahora mismo. Y le vamos a echar un poquito de agua porque si no queda muy fuerte, muy concentrado. Oye, cocinar así, sí. Tienes una gana de jorecita, que no veas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, estamos en Madrid el día 4 de noviembre. Ah, eso, no, por favor. Ahora que estamos haciendo este paréntesis, tengo este vídeo preparado del pedazo de conciertos con los que viene Ramón en breve. Por favor, vamos a verlo. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Destosa del corazón! ¡Clávame en la pared! ¡Quiero oír y quítate de mis pasos! Vale, muy bien. Bueno, ¿qué ganas? Nos anunció el de Barcelona el día 29 de octubre. Sí. Y con Madrid estamos el día 4 de noviembre. Exactamente. ¿Dónde? En Barcelona en Luz de Gas y en Madrid en el Barceló. En el Teatro Barceló. Y una pregunta... Exactamente, el Teatro Barceló es el primer sitio donde yo toqué después de grabar mi primer disco en el año 38. ¿Ah, sí? Lo que debuté en el Barceló, que luego fue Pachá y ahora he vuelto a ser el Barceló. Bueno, yo he dicho así, pero lo sabía. Ya, ya, ya. Me han puesto cara de... No me digas, no lo sabía. Que... Una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué pasa, niño? Cuidado con tus preguntas, Javi, que estamos en horario infantil. ¿Tú cantas habitualmente en casa cuando estás solo o estás con la familia o no? Lo peor que le puede pasar a un cantante es cuando te dicen que cante el cantante. O sea, si estás en una fiesta, que cante el cantante. Yo siempre digo, bueno, pues nada, cuando venga por aquí Cristiano Ronaldo, que tira un penalti, ¿no? Y si eres Martin Fitt, te corres un maratón aquí o te llevas una raqueta y tal. Siempre lo de... No, el cantante, cante. A mí eso no me gusta. Yo toco con mi banda, con mi gente y tal. Pero yo en casa canto cada día. Porque estoy componiendo, porque tal. Y luego canto. Cantar el que canta, su mal espanta. O como decía el último disco de Graved, que era cuando el diablo canta. O está feliz o no tiene blanca, ¿no? Cualquier cosa que las madres ponían y tal. Y yo sí, yo canto y sobre todo oigo música todo el tiempo, permanentemente. Oye, y en este concierto que nos podemos... Con música me levanto, con música, todo, permanentemente. ¿Qué nos podemos esperar? Vamos a echar el chorizo. Diferente, porque siempre estás haciendo cositas diferentes. Vamos a echar el chorizo. Vamos a poner el compango. Yo la seguí. Javi, no seas egoísta. Yo también quiero preguntarle ahora muy mis cosas. Echa la morcilla. Por favor. Chorizo asturiano. Exacto. Morcilla asturiana. Y asturiana. Y un poco de tocino. ¡Que viva Asturias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Se puede poner tocino. Este es salado. Saladito, vale. Saladito. Por eso no vamos a echarle nada más que una pizquita de sal. Vale. Y ahora le vamos a añadir otro truquito para que sepa a Monte, que es una pizquilla de tomillo. De tomillito. Muy bien. Que le da un gusto a campo, a Monte. ¿Vale? Los boletos los guardamos para el final. Vale. Vale. Genial. Está tardando en romper, ¿eh? Ya está, ya está. Ya empieza, ya empieza a romper. Sí. ¡Qué espectáculo! Y le vamos a ayudar poniéndole la tapa un poquito, ¿vale? Genial. Y así va a romper más rápido. Y una pregunta que yo sí te he hecho varias veces, en privado. ¡Yiii! Y es... No. Es una pregunta que te he hecho varias veces, que siempre me ha... Ha sido una curiosidad que tengo. ¿Cómo lleva una persona, que de repente es una persona de barrio, como has sido tú siempre, ese momento en el que de repente todo el mundo te conoce? Vas por la calle y te paran. Ya. Yo creo, yo cuando veo a la gente que empieza, siempre les digo lo mismo. Cuando me encuentro con alguien que empieza y tiene éxito y tal, le digo, disfrútalo. Disfrútalo porque es algo irrepetible. O sea, cuanto más pasa el tiempo, la gente más se acostumbra a verte, por lo tanto, impactas mucho menos en la sociedad. Caminas por la calle, hay imágenes de David Bowie caminando por el barrio en el que vivía en Nueva York sin que nadie le mirara, sin que nadie cayera en su presencia. Posiblemente eso, 40 años antes, hubiera sido imposible. Entonces, lo mejor es disfrutarlo. No, no, disfrutarlo porque es maravilloso. Es un momento irrepetible. Es como el primer amor. Es una cosa que ocurre en un momento y tal. Yo, o sea, venía tocando desde chiquillo con los amigos y tal, grabamos el primer disco, me voy a la tele y entonces en aquella televisión, que yo salí con un rombo cantando Marica Tercio Pelo, lo vieron 18.500.000 personas. ¡Wow! Era la gente que veía la tele, es decir, solo había una tele, el UHF prácticamente no se veía y eso es decir, te ha visto todo el mundo. En un país que veían como 34, 35 millones entonces, te ha visto todo el mundo. O sea, la mañana siguiente, pero me fui a París a cantar. Entonces, estuve una semana tocando en el Gibuc Club, un club que era el más famoso en ese momento y a la vuelta, entrando, cuando entramos, entramos por Euskadi, paramos, vamos a comer un poco y tal, entonces entramos en un choco grande, en una especie de sidrería. Fue increíble, porque claro, el ruido de la sidrería, todo el mundo allí y tal. Entonces, entramos por la puerta, yo vi que entraban los músicos, en el momento en que yo entré, se paró todo. Fue todo lo contrario de lo que parece, es un silencio. Hostia, ese tío se parece al chalao ese que ha salido con un rombo. Esa cosa de la gente, fue un momento de un silencio absoluto, hasta que llegué y me senté, vieron que era un tío completamente normal, me senté ahí y tal, y hubo un momento en que dije, hombre, a lo mejor, un bigote de mentira y tal. Tuve una semana, no te lo vas a creer, tuve una semana ya de vuelta aquí, que ya me molestaba de mirar a todo el mundo, que salía con las gafas de Groucho Mar de la Navidad, en pleno verano, me dio por salir con la cara, divertidísimo, y me lo pasé muy bien. Y luego me di cuenta que era inevitable y, hombre, lo que pasa es que ahí entras ya en un análisis de la psicología de cada uno, tú tienes que decidir cómo quieres hacerlo. Cómo quieres vivirlo. Cómo quieres, si quieres ir escondido, si quieres ir tan normal que la gente te vea. A mí me han visto siempre al final tan normal, que cuando la gente nota que eres como uno de los nuestros, vengo a un poquito a la rueda. Laurel. Te cuento una anécdota muy corta, pero tuvimos la oportunidad de estar con un fotógrafo francés muy famoso, que tuvo la oportunidad de fotografiar a todos esos iconos de esas épocas, los Beatles, bueno, a esta gente, ¿no? Y le dije, ¿qué era lo más bonito de tu trabajo? Y me decía, que ellos no sabían que eran artistas, y eso los hace grandes, ¿no? Y era lo que venía también un poco a la pregunta de Javi, ¿no? De tú no te imaginas y él... No, yo no, yo a mí me... O sea, todavía hay veces en que me veo una foto, me viro y digo, joder, eres tú, o sea, eres ese chaval, ¿no? Eres ese chaval que quería hacer esas cosas y que quería y eres tú. Y han pasado 44 años. La fama se convierte en otra cosa, porque ya la gente, hay a quien le gusta y hay a quien no, hay quien tiene agravios, hay quien piensa de una manera distinta, hay quien incluso en este país políticamente tiene la fea costumbre de señalar a los artistas, o artistas que utilizan la política también para hacer cosas, entonces ya no es lo mismo, cuando tú apareces de primeras, en impacto, es todo el mundo, bueno, no sabe si va a caer bien, mal, regular y tal, pero eso no se corrige tampoco con los años, ¿eh? Se corrige con el comportamiento. Total. O sea, tú tienes un comportamiento y tal, y la gente, no, es imposible que te quiera a todo el mundo, es imposible que le guste a todo el mundo. Yo te había avisado, se nos va a ir el tiempo. Este señor hipnotiza. No, 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 que yo estoy aquí feliz. Claro, claro, claro. Aquí estamos. No te la pongas el oso, Javi. Los boletos, ¿vale? Los boletos, los boletos. Qué bueno, tío, y un poquito... Ay, me has dicho que vas a ponerle también un poquito de paté, ¿no? Sí, pero eso es ahora, cuando lo sirvamos, lo echamos al... Vale, entonces ya le echamos la seta, o sea, nos queda nada. Lo has puesto, pero no lo has movido. Sí, lo que pasa es que, como yo sé que no nos iba a dar tiempo, yo me he adelantado y mientras que estáis haciendo otras cosas, tengo las lentejas ya terminadas. La magia de la cocina. La magia de la cocina, para que las podamos probar. Porque se nos va el tiempo ya. Entonces, os voy a servir un platito. ¿Verdad? No me quiero ir. ¿Verdad? Es que así pasa, así pasa. No, ya hace hambre, porque todavía es muy pronto. Espero que la gente esté tomando nota en casa, esté apuntando todo, la receta, es realmente algo súper, súper, súper sencillo. Tengo hambre. Venga, vamos a probarlo. Voluntarios. ¿Venga, voluntarios? Para probar las lentejas. Bueno, me dejas ya... Pero me voy a quemar la boca. A ver, habrá que decir, vamos a ver niños. Eso. Niños. Que está muy bien irse un día a los, eso donde dan hamburguesas y tal y cual. En los tiempos que corren, esta es una comida fácil de hacer, muy nutritiva. Es completamente necesario comer caliente, incluso en el verano, que siempre nos olvidamos. No, no, es que en verano no como nada caliente. Muy mal hecho. Y luego, además, esto no es una cocina cara. Cierto. Esto no es una cocina cara. No, 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 no. O sea, hacer unas lentejas es algo súper económico. Exacto. Puedes llevar, hacerla simplemente con tu cebolla, el pimiento, un poquito del tomate rallado, ese que has puesto. Y un compango que lo compras incluso, que viene un poquito de tocino, y haces un plato para cuatro personas en casa. Pero sobre todo, porque es una cocina, además es nuestra y es sabrosa. Entonces, hay que, aunque seas muy joven, tienes que aprender esto, porque la vida da muchas vueltas, ¿no? Y conviene aprender a comer esta cocina que han hecho siempre las madres en las casas, y que son buenísimas, exquisitas. Las peleas. Y que están muy bien. Las peleas. Cuando eres pequeño, come la lenteja, y no nos gustan. Y cuando somos mayores, nos encanta la lenteja. Es un plato que es así. Oigan, y en mis mejores sueños, me imagino aquí compartir unas recetas con, unas recetas, unas lentejas con ramón. Aquí nos has puesto un poquito del foie. Ahí ha hecho el foie y está movido, está diluido. A ver. A ver si no vamos a quemar. La lengua ya sí que no podemos sacar la armonía. Imagínate. Está caliente, ¿eh? Está caliente, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado, que Javi se entrena metiendo la lengua en el microondas. Y dice, tómatelo y te quemas. ¿Eso qué significa? Este que mete la lengua en el microondas para estar entrenado. Mira, Javi, no soy la única que te deja mal aquí en directo, ¿eh? Entrenado para comer. Aquí tus amigos también. Pero si no lo has probado, ¿quieres probarlo? No, no, que ya, ya lo probé, ya lo probé. Pero si quieres vuelvo a probar, está espectacular. A ver. Está buenísimo, niño. Nunca se me había ocurrido pensar en ponerle el foie, pero pensar en ponerle el foie no... Para un toquecillo, es mi cuy. Bueno, pues a esto mismo también ahora le pones un chorrito de vino. ¿Pero el vino se lo echas así? Ahora, no, no, el vino se lo echaría... En el último hervor. O sea, cuando ya sabes que te queda poquito, tú le pones el vino. El vino tiene que se va a evaporar rápido, pero va a entrar directamente ya en la lenteja, que está más blandita. Y si quieres le pones, si le gusta a todo el mundo, pregunta. ¿Le gusta a todo el mundo? Sí. Le pones un poquito de comino. Y le pasa lo mismo. Que dentro de toda esta cantidad de sabores, porque es una explosión de sabores en las lentejas, eso igual entra... El vino no lo notas, pero ocurre algo, produce algo en la legumbre. En todas las legumbres, por cierto. Y luego hay quien les pone un chorrito de vienada ahí. Espectacular. Como le notabas antes. Tus lentejas espectaculares, pero más espectacular nuestro invitado de hoy, Javi. Por supuesto. Ramón. Yo ya lo sabía yo. Muchísimas gracias. Sí, me lo comiendo. Gracias por este estreno con nosotros. De verdad que es un honor tenerte aquí. Muy bien, nos va a ir muy bien. Un honor tenerte aquí. Voy a venir allí a aquella parte para lo que sobre luego comérmelo, Javi, cada vez. Gracias, hermano. Eres una persona. Gracias a ti. Eres tan grande como cocinero y como persona. ¿Sabes que te quiero? Sí. Sí. Encantado. Igualmente. Ya nos iremos haciendo más amigos. Y nos vemos en Madrid y en Barcelona. Pedazo de conciertos. Una breve pausa de publi en lo que nosotros nos comemos estas lentejas y volvemos con más cositas.